El club de autos antiguos de Rafaela es un lugar encantador. Los autos, motos y objetos que hay en el lugar nos trasladan a una época maravillosa y a historias realmente fantásticas como la de Mario Darío López, un miembro del club que tiene una y muy linda para contar. Siendo hoy el día del automóvil antiguo, esta nota viene como anillo al dedo. Mario Darío López, al lado de este auto que es increíble, ¿no? Contanos, una cosa es verlo y otra cosa, contanos la historia de este auto porque vos sos el principal protagonista. Sí, la historia data ya de varios años cuando mi hijo tenía dos años de edad que un miembro del club lo llevó a dar una vuelta en una baqueta, era Ford y nosotros somos simpatizantes del Chevrolet. Y bueno, entonces la promesa era de que cuando yo tendría tiempo hacerle la baqueta a él. Bueno, pasaron los años y cuando él tenía 10 años la empezamos a hacer. Y el problema era que no conseguíamos Chevrolet y entonces ya habíamos comprado un chasis Ford para hacerla sobre ese. Y da justo la casualidad que otro amigo nos dice que había inventado un chasis Chevrolet y entonces desistimos del forá y lo armamos sobre el Chevrolet. Esta es una baqueta Chevrolet que está hecha toda a mano de aluminio. Hay parte que conserva como hacer el torpedo que es de un Chevrolet 26 y lo otro es todo de aluminio. O sea, todo hecho a mano. Todo hecho a mano. Y contanos los guardabarros, cómo conseguiste las ruedas, parabrisas y por qué el color. No, el color lo eligió mi hijo porque a él le gusta el color azul. O sea, vos sos partícipe también de este auto porque este auto papi te lo ha hecho para vos. ¿Por qué el color? Porque el azul es mi color favorito. Él diseñó las tomas de aire porque yo las iba a hacer distintas y él dice, no, vamos a hacerlas así y bueno, las tomas de aire están diseñadas por él. O sea que tenemos un futuro proyectista, diseñador. Diseñador. No, porque yo la iba a hacer de otra forma y él dijo, no, vamos a hacerle un corte y esa también echa toda a mano la toma de aire. Si vos podés ver, están todas hechas a mano. Y el parabrisa también está hecho a mano porque no conseguíamos un parabrisa adaptable para esta. Porque todos los otros que habían estado eran muy largos y había que cortarlo y reformarlo. Entonces decidimos hacerle el parabrisa de la forma del auto. Ahora, ¿este auto lo sacaste desde algún dibujo, proyectaste algo o fue una idea de manteniendo las distancias y de ahí proyectarlo? Se hizo nomás a gusto nuestro, nada más. Fue saliendo, no hago ningún proyecto ni nada. ¿Y cuando salís a la calle con este auto? No, la gente lo mira, le llama mucho la atención porque es un auto fuera de serie, va. Está hecho de manera artesanal. Maneja él, pero el auto es tuyo. Sí, pero a veces cuando salimos por lo menos, nos vamos para Susana o para algunos pueblos de estos, yo en la ruta a veces manejo. Maneja en los pedacitos y no en caminos de tierra, rurales de acá. Yo le enseñé a manejar. ¿Cuántos años? 12 años tiene. Bien, bueno, la verdad, los felicito a los dos, ¿no? A los dos porque son los dos parte de este lindo auto y haber diseñado de la nada este hermosito auto que tienen acá y realmente los felicito. Bueno, desde ya muchas gracias por la nota y están invitados a Rafaela para el 16º Rally que se va a hacer en julio. Vamos a estar. Gracias, ¿eh? No, de nada. Muy lindo el auto. Gracias. 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 Gracias.